Hola gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Baila enfrente de la cámara durante 10 segundos en arenas ardientes Bueno, ¿en qué consiste este desafío? Consiste en bailar cualquier tipo de baile Yo ubicaré donde está la pista de baile junto con la cámara Para que ustedes no se pierdan y así puedan completar este desafío Yo subo los desafíos antes de que salga la semana 4 Así que no se preocupen porque mañana se activan estos desafíos Y así es gente, así completamos este desafío Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós